hola chicos hola a todos y bienvenidos a este segundo experimento el otro que íbamos a hacer que era en uruguay salió mal no salió como yo quería en realidad no el resultado final sino el proceso no no fue lo que lo que yo quería hacer así que lo descartamos así que vamos a pasar al que hicimos en españa que es básicamente agarramos a un equipo de la segunda división y le pusimos las mejores instalaciones que puede haber mejores todo 20 juveniles entrenamiento todo el equipo elegido antes de eso les pido que dejen un buen me gusta este vídeo si quieren ver más de esto y díganme y me recomiendan me recomiendan algunos experimentos o algo que quiero ver si es posible lo podemos hacer no es que si ustedes lo ponen vamos a hacer si o si pero pueden recomendar y si y si es viable lo haremos el equipo elegido es el girona claro muy querido por nosotros y tiene magníficas instalaciones municipales insuperables de vanguardia de juveniles relación de juniors política de fichajes juveniles vamos a ver luego de un par de años a ver qué pasa con girona decir o puede usar para algo o no afecta tanto las instalaciones que ahora pueden poner pausa y escribirme en el comentario también qué les parece cuánto puede afectar ustedes creen que el girona va a llegar y va a salir campeón por tener instalaciones o hay más de más que eso vamos a ver vamos a arrancar y vamos a ir al primer año viento vamos a hacer dos años en el futuro y vamos a hacer dos cuatro seis ocho y diez y ver qué pasa es que estamos dos años en el futuro dos mil veintidós ya señores y señores dos mil veintidós y el girona no ha ascendido ha salido quinto y séptimo en la liga smart bank ha ascendido el año pasado primero el año anterior español le gané ese almería en el primer año salió séptimo bastante bien y en el siguiente año salió séptimo otra vez o sea que por ahora no hemos encontrado mayores muestras de que pueda cambiar algo vamos a chequear las instalaciones para ver que todo esté ok todo es magnífico aunque ha bajado esto era insuperable o sea que no ha podido mantenerlo de la mejor manera o sea que también debe llevar su costo mantenerlo hay que tener en cuenta esas cosas también pero pero por ahora no no ha conseguido no ha conseguido nada lo que quiero ver es los juveniles juvenil juvenil hay hay varios en realidad va a ser difícil verlo de esta manera pero vamos a ver si en el sub-19 ha aprovechado de esas instalaciones para traer algún buen juvenil siendo joaquín uno de ellos que no está mal pero tampoco lo veo tan crack este puede ser jaime ignacio sáenz es otro hay un inglés acá tenis gray no muy bueno así que en principio yo diría que no no hay mucho por aquí no hay mucho para que no se ha aprovechado vamos a hacer dos añitos más y vemos qué pasa porque puede pasar que que no necesariamente instalaciones buenas de igual a tener un buen equipo ni nada de eso es más capaz traer problemas económicos veremos dos añitos más y ahora vamos a repasar cómo han salido la liga y demás el girona no sólo no ha ascendido sino que terminó 17 este año 17 terrible actuación no 16 bueno no sé por qué marca 17 al año anterior terminó 17 uff 17 y 16 mamá un desastre hermano desastre hermano tienen este science que salió de la cantera está muy bien pero vamos a ver las instalaciones magnífico magnífico excepcional excepcional esto no ha empeorado pero el club no encuentra pie 17 y 16 coudet es el técnico mire usted mire usted vamos a ver la tabla de la liga ha ascendido español le ganes y elche el marbella estuvo acá y descendió el queridísimo marbella y esto todavía no se ha definido está bien eso no nos preocupa tanto vamos a ver los últimos campeones atlético madrid real madrid barcelona y barcelona han sido los campeones de la liga santander y ya que estamos vamos a ver la liga de campeones de la uefa último ganador manchester united city liverpool paris saint germain manchester united real madrid ha llegado dos veces al final de barcelona una vez así que variadito es variadito la verdad bastante bien me parece a germain ha ganado una una champions y el real madrid ha perdido dos finales pero el girona nada ahora sí 2026 coudet sigue siendo el técnico pero esto no levanta ha salido 12 y este año ha salido 11 o sea sigue en mitad de tabla gustavo sainz tremendo juvenil ha sacado eso sí que se puso transferible se ve que se quiere ir pero tremendo juvenil ha sacado su girona finalmente con gustavo sainz terrible terrible vamos a poner situación de cantera y vamos a ver los que han sido entrenados en el club que supongo que debería haber varios sí señor porque tiene muy buenas instalaciones de juveniles jaime es el otro muy interesante este jaime lo habíamos visto muy interesante claro que además tiene muy buenas instalaciones de entrenamiento pero el resto no tiene un valor tan alto aunque fíjate vos fíjate vos que que buenos jugadores está sacando pero no lo puede llevar no lo puede llevar a a actuaciones magnífico magnífico excelente ha bajado la preparación de juniors con él no lo está pudiendo mantener económicamente pero no tampoco logra ascender es extraño sinceramente lo veo bastante bastante extraño ascendió Huesca, Málaga y Real Sporting y este año bueno todavía no está definido pero ha salido campeón el Getafe y en la liga Santander el campeón es el Barcelona en este año y el año anterior también fue el Barcelona ninguna sorpresa tan interesante no entiendo por qué hay nueve clasificados supongo que ha ganado la liga de campeones y la Europa League España o como Barcelona ganó el año pasado pero este año ganó el Paris Saint Germain otra vez entonces la liga europea la ganó el Villarreal ok de paso repasamos Villarreal Napoli, Tottenham, Villarreal Monaco, Villarreal 3 del Villarreal el Arsenal llega a dos veces al final igual que Milan y la Conference League la ha ganado el Valencia por eso es que hay nueve clasificados en España Clementina, Athletic Club Real Sociedad y Roma todas lindas finales la verdad lindas finales pero Girona sigue haciendo zapo vamos a 2028 a ver si si pasa algo la verdad ya lo veo difícil al final puede ser que las instalaciones no sean tan importantes y aquí estamos 2028 y Girona sigue sin ascender ha salido séptimo ha empezado a mejorar por lo menos y este año va tercero está en el playoff o sea que podríamos avanzar pero bueno lo podemos ver en el próximo año vamos a ver el directo no puede hacer no puede hacer el playoff veremos que pasa pero lo importante es que que no es que las instalaciones te garantizan todo lo que si te garantiza claro es tener un montón un montón de juveniles en tu primer equipo Pedro Bono es el nuevo la verdad tiene una cantidad de juveniles impresionante impresionante y supongo que ha vendido muy bien checa al Elche supongo que este es un chico del club si señor se ha sacado muy buenos o sea que para sacar juveniles las instalaciones si son muy importantes algo que ya sabíamos pero bueno que confirmamos con estos nuestros resultados Gustavo Sainz Gustavo Valladolid muy buena venta también ahí Joaquín Almálaga este chico también es de la cantera o sea que lo que estamos viendo es esa tendencia de que para sacar juveniles está muy bien pero que no necesariamente buenas instalaciones se traducen en buenos resultados interesante muy interesante porque ha vendido cantidad de juveniles Joseph Ferrer este muñequito por favor que lo pido 7 millones está reuniendo muy bien en el Mallorca un pase técnico la verdad un jugador muy interesante zurdo además terrible la cantidad de jugadores que saca Alex Blanco otro más pero este no es no es Reichen tiene 29 años y esto ya es como muy temprano pero los que ha sacado en las primeras temporadas los ha ido vendiendo muy muy bien y ahora hay varios hay varios hay varios que están con ofertas este se va Manolo Vallejo también se va a ir 23 años pero sí que para los juveniles afecta y mucho no tanto para resultados magníficas acá excepcional excepcional la verdad es muy interesante esto me ha llamado mucho la atención como para sacar juveniles las instalaciones sí son súper importantes pero eso no se traduce necesariamente en resultados vamos a hacer dos años más y vamos a ver dónde está este Girona en 2030 y aquí estamos en 2030 vamos a buscar Girona ¿no? si no es difícil está primero pero avancé hasta diciembre para asegurarme de que había terminado la temporada terminó cuarto séptimo o sea que está ahí ahora va primero puede ser que hacienda pero después de 10 años o sea que no es que es que es una una cosa de locos vamos a chequear las instalaciones magníficas excelente ha bajado la calidad de las instalaciones de entrenamiento no ha podido mantenerlo económicamente pero de nuevo vamos vamos primero a lo que habíamos visto antes la cantidad de juveniles que vende Gerard a Granada por 17 millones de euros ahora está en Atlético Madrid y lo vendió por 27 así que muy buen jugador Villa Villa Josana otro más Animal Sus Alba este no es un juvenil Carlos Álvarez también lo ha vendido no es un juvenil Moa Ramos no es un juvenil y el año siguiente ha vendido Pau Amat Algetafe 23 años otro Rijen que ha sacado Miguel Ángel González otro más este interesante porque puede jugar en el medio también este último año ha vendido 27 millones de machacantes como diría como diría el profe lateral izquierdo 23 años no veo mejor que otros no sé si soy yo pero bueno también salí del club pero impresionante la cantidad de juveniles que se sacan con buenas instalaciones no así resultados eso es a tener muy en cuenta no sé puede ser alguna manera de ver cuántos de estos son de la cantera del de la cantera del Girona no sé si es manera de ver eso creo que no a ver vamos a insertar columna plantilla no estadísticas obviamente no dinámicas no contrato no club creo que no hay manera de ver pero qué lástima qué lástima pero vamos a ver si nos suena alguno y además tendría que ser de los que tienen menos edad la verdad pasaron 10 años pero Borja Ferrer Atlético Madrid bueno ahora no me voy a poner a fijar pero la verdad ha sacado una cantidad de juveniles que ha vendido la verdad impresionante impresionante la cantidad de juveniles que ha sacado y ha vendido vamos a ver vamos a ver vamos a ver no sé si puedo ver en algún lado el otro igual sí ahí no lo han echado pero bueno la conclusión en este caso que si ordenamos por cantera otra vez no muchísimos jugadores del club el más importante Frank Gasol que es otro claro o sea que claro sacas una cantidad de jugadores inhumana sinceramente inhumana con esas instalaciones pero las instalaciones por sí mismas esa es la conclusión que sacamos hoy no te garantizan resultados si te garantizan juveniles evidentemente obviamente este es un país como España donde de por sí salen muchos juveniles pero yo estuve en Girona y no salían tantos sinceramente así que pero también económicamente te golpeo un poco lo que podemos hacer es añadir nuevo manager vamos a usar el perfil y vamos a ir a España a Liga 2 Girona simplemente no me interesa simplemente quiero entrar a ver la economía y cuánto vale mantener todo esto la economía está bien igual aunque ha ido perdiendo dinero es verdad que venden muchos jugadores pero vamos a ver los gastos y vamos a ver costes esto esto es del equipo B no sé bueno la cantera de por sí son 5 2 millones y medio por año es verdad que después vendes por 17 claro te conviene al fin y al cabo te conviene pero no sé dónde está gastos no futbolísticos multas mantenimiento al campo no bueno yo supongo que está incluido en canter me resulta raro gastos no futbolísticos probablemente también tenga que ver con eso pero bueno económicamente no está fundido y tiene 150 palos para gastar te digo estoy para agarrar este Girona yo no te quiero decir nada estoy para agarrar este Girona con esos juveniles vamos a ver ya que estamos vamos a ver acá los muchachos vamos a poner está bien claro muchísimo potencial muchísimo potencial claro tiene una cantidad de juveniles con potencial inaudita así que ya saben chicos instalaciones igual mejores juveniles no es igual a mejor rendimiento en la cancha 10 años y recién ahora va primero un equipo que siempre pelea ascender en los últimos años al menos hasta en primera asciende así que como 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 conclusión para sacar juveniles para desarrollar juveniles está muy bien no te garantiza resultados eso es lo más importante así que gracias por estar ahí dejen un buen me gusta suscríbanse al canal si no están y nos vemos en el próximo chau chau Música Gracias por ver el video.